Yo sigo perteneciendo a Rayados, le tengo un gran cariño al Monterrey, sigo en deuda con ellos, así que voy a seguir trabajando para seguir consiguiendo cosas importantes aquí ahora con Ecaxa y pues no sé, ya veré la situación cómo se da para después ver si se puede regresar a Monterrey o si no se dan las cosas. Lo acabo de decir, así hubiera sido contra América, contra Monterrey, contra el equipo que fuera, me sabe igual, es un título y yo lo que quería era poder tener la medalla colgada y bueno, lo conseguí. ¿Por qué es que se hace en deuda con Monterrey? ¿Por la falta de un título? Sí, sí, por la falta de un título porque se hizo un gran torneo cuando estuvimos ahí, no lo pudimos concretar con el título, que es lo que la gente quiere, pero bueno, eso ya es tema pasado y ahora estoy con Ecaxa y acabo de lograr un título muy importante para la institución y para todos nosotros. Sí, claro, bueno, te digo, ya lo que pasó con Monterrey quedó atrás, ahora estoy pensando en Ecaxa y bueno, hoy lo demostré, ¿no? Que vengo con muchas ganas, todo el equipo está con muchas ganas de conseguir cosas importantes. ¿Algún día te gustaría regresar a Rayado? ¿Perdón? ¿Algún día te gustaría regresar a Rayado? No lo sé, ahorita estoy muy tranquilo aquí, estoy muy contento con Ecaxa y estoy en un gran plantel. Entonces, primero quiero hacer bien las cosas aquí y toque el momento de pensar en esa decisión, lo pensaré. Ahorita no tengo cabeza para pensar en otra cosa que no sea Ecaxa. ¡Gracias!